BANCO CENTRAL Nuestros antepasados soñaron con una institución única, independiente y representativa, que fuera capaz de resguardar el valor del peso chileno y lograr la anhelada estabilidad de precios. Después de distintos proyectos y debates, se logró finalmente, en agosto de 1925, crear el Banco Central de Chile, durante el gobierno de don Arturo Alessandri Palma. Su edificio, obra del reconocido arquitecto Alberto Cruz Montt, se inauguró en diciembre de 1928 y hoy es patrimonio nacional, por su gran valor arquitectónico. Pero lo más importante de este lugar son las funciones que se realizan en su interior. La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, de 1989, le asigna la misión de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de pagos internos y externos y convierte al Banco Central en un organismo autónomo, eminentemente técnico e independiente del gobierno. Esa autonomía le ha permitido tomar decisiones sin presiones coyunturales para el logro de los objetivos que le mandata la ley y contribuir con ello al buen funcionamiento de la economía y al bienestar de toda la sociedad. Billetes y monedas El Banco Central regula la cantidad de dinero en circulación y el crédito en la economía. Todos los billetes y monedas nacionales que circulan solo tienen valor si son emitidos o autorizados por el Banco Central. Por esto se le denomina Instituto Emisor. Atendiendo a la cantidad de dinero circulante y a su estado de conservación, el banco encarga la fabricación de nuevos billetes y monedas, los envía a los bancos comerciales y estos los hacen llegar al público. Estabilidad de precios Las dos principales funciones del Banco Central son velar por la estabilidad de la moneda, manteniendo la inflación baja y estable en el tiempo, y resguardar la estabilidad y eficacia del sistema financiero, vigilando el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco Central se encarga de mantener el valor del peso chileno a través de la política monetaria, orientando su actuar al cumplimiento de una meta, que es la de mantener la inflación anual en un 3%, medida por el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Para cumplir con esa meta, el Banco Central efectúa un análisis riguroso del entorno económico y financiero, tanto local como internacional, y de acuerdo a su resultado, evalúa los cambios a la tasa de política monetaria, su principal instrumento para velar por la estabilidad de los precios. En términos sencillos, si el Banco Central visualiza un aumento sostenido en los precios, más allá de la meta de inflación, subirá la tasa de interés para desincentivar el gasto y contener el aumento de los precios. Por el contrario, cuando lo que se proyecta es un descenso sostenido en los precios, el Banco bajará la tasa de interés para estimular el gasto y la inversión, y así, hacer subir los precios hasta alcanzar la meta de inflación. Estabilidad de pagos La otra gran función del Banco es velar por el buen funcionamiento de los pagos internos y externos. Para cumplir con este mandato, el Banco no solo regula los sistemas y medios de pago, sino que también provee una plataforma tecnológica que permite a los bancos comerciales efectuar transferencias de dinero entre ellos y salvaguardar así los depósitos y el dinero de los ahorrantes en el sistema financiero chileno. Es por ello que se dice que el Banco Central es el banco de los bancos. El Consejo Dentro de todas las personas que aquí trabajan, existe una máxima autoridad, el Consejo del Banco Central, conformado por cinco consejeros, cada uno nombrado por el Presidente de la República con aprobación del Senado, buscando con ello el balance de pensamientos económicos en su interior. De entre los miembros del Consejo, el Presidente de la República designa al Presidente del Banco Central. El Consejo mantiene una constante observación de la evolución económica nacional e internacional para definir políticas, tomar acuerdos y adoptar decisiones de política monetaria y de política financiera, contando para ello con el apoyo y asesoría de un equipo de profesionales comprometidos y altamente calificados. Comunicaciones El Banco Central mantiene una política de transparencia activa y a través de sus comunicaciones busca acercarse cada vez más a los principales actores de la economía y a las familias chilenas. Publica las principales estadísticas macroeconómicas del país, trimestralmente el informe de política monetaria y semestralmente el informe de estabilidad financiera, entre otros. Organiza encuentros regionales con autoridades, empresarios, gremios, académicos y estudiantes, generando instancias de contacto directo y formal con las diferentes zonas del país. Cuenta con un sitio web que es su principal vía de comunicación con el público general, que permite acceder a la información completa de las actividades y documentos de interés público emanados por el banco, lo que se complementa con su presencia en redes sociales. Comunidad En su relación con la comunidad, el Banco Central aspira a que las personas aprendan más sobre economía y sobre su quehacer, de manera fácil, entretenida y en un lenguaje claro y sencillo, a través de un plan de educación financiera central en tu vida. Entre las acciones que realiza el banco, destacan el apoyo y difusión de la investigación económica realizada por sus profesionales, la organización de charlas y talleres para estudiantes de posgrado, nacionales y extranjeros, y su biblioteca, una de las más importantes del país en material económico y financiero. También realiza el concurso escolar Economía Más Cerca, que convoca estudiantes y profesores de todo el país a explicar en términos simples alguna temática relacionada a las principales funciones del banco. Para el Día del Patrimonio, el banco abre sus puertas a numerosos visitantes, quienes acceden a las dependencias históricas, a la colección de pintura y al museo numismático. El Banco Central es una institución que pertenece a todos los chilenos y chilenas. Día a día, busca contribuir a un desarrollo permanente y estable de nuestra economía, con un alto nivel técnico y un férreo compromiso con el país. Desde este edificio trabajamos incesantemente por mantener el valor de nuestra moneda, porque su estabilidad es uno de los pilares del desarrollo y del bienestar de nuestro país. Banco Central de Chile